¿Qué onda malditas lobas? Bienvenidos a un video más de Gears of War 4 en el mapa de Speyer, Multicubador, Rey de la Colina. Bueno señores, el porqué de esta partida, porque estoy a punto, a punto de conseguir lo que es el personaje Golden Sion, señores. 250 kills en Multicubador. Obviamente tiene que ser en pública, no puede ser privada. Entonces estamos a punto de obtener a este personaje, pero vamos a ver que tal le va, vamos a ver que tal le va en esta partida. ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! What the fuck! Puto francotirador de mierda, güey. No mames. Bueno ya no, ya tenía mucho que no les hacía este tipo de edición, señores, ¿no? La verdad ya tenía el tipo que no les hacía este tipo de edición. Por aquello de que me falla el Kinect, todo, reconoce comandos que no jueguen. ¡Ay cabrón! ¡No mames ven! ¡Órale hijo de su pinche madre! ¡Venganza express perro! ¡Qué pico que me voló los sesos! ¡Mamames! ¡Una y más! ¡Una y más! ¡Vengan pulidos! ¡Uno para todos! Aquí vienen, aquí vienen. ¡Es este! ¡Mátalo güey! ¡Mátalo! Esta ya le di. ¡Tómala papá! ¡Y tómala papá! ¡Doble par! ¡Doble par! ¡Ay güey 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 güey! ¡Me van a bajar! ¡Me van a bajar! Este cabrón me está lanzando de lejos. ¡Pinches lanceros! Últimamente se han vuelto muy, 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 muy lanceros sin Gear Super 4. ¡Tómala papá! ¡Una foto para que se te quite lo gay! ¡Y tú también! ¡Tómala! ¡Falta de respeto! ¡Tómala! ¡Trio mortal señores! ¡Trio mortal punk! La verdad es un baseball que estamos jugando. Digo, vale... ¡No es de que yo sea cabrón señores! ¡Pero vaya! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Entonces, vámonos... No, acá hay uno... Mírenos... ¡No de su pinche madre! ¿Lo esperamos aquí o qué pedo? ¡Vamos, vamos! ¿Qué hacemos? ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Oh! ¡Ah! ¡No mami! ¡Ah! ¡Su pinche madre! ¡Tenía otro atrás! ¡No lo ubica! ¡No! ¡No! ¡Y! En fin... En fin... Bueno, estoy a punto de tener, este... Lo que es el Golden Science, señores. Ya tengo a Marcus... Al Golden Marcus... Ahora, pues, Golden Science... Y posteriormente, pues, a Golden JD... También me interesa muchísimo. Ram, está un poquito más complicado el Ram... Porque... Este... ¡Ay, güey! Aquí hay uno... ¡Uy, uy, uy! ¡Toma la popa! ¡Venganza Express! ¡Hermoso, cabrón! Este güey, qué pedo... Ya me vio... ¡Ah! ¡Vamos a estar de este güey! ¡Vamos a estar de este güey! ¡Ahí está, mirenlo! ¡Ah! Ni siquiera me vio, ¿eh? Ni siquiera me vio... ¡Toma la, papá! ¡Toma la, papá! ¡Toma la, papá! ¡Ah! ¡Me están saliendo detrás, detrás, detrás! ¡Túmenme la daría! ¡Tómala, güey! ¡Fue que me bajó hace rato! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de tu rep! ¡Dadísima madre! ¡Se te bajó, güey! ¡No mames! Y bueno, últimamente se han vuelto muy lanceros en Gears of War, ¿eh? Muy, 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 pero muy lanceros. Muy espalderos. ¡Híjole! ¡Cómo extraño esos tiempos! Digo, las cosas cambian, pero... ¡Cómo extraño los duelos con Asher épicos, ¿no? Que la verdad te aventabas un pinche duelazo con la... ...mánica escopetonga. Y... Y se pone chingón. Bueno, estoy... A unos cuantos... A unos cuantos... Perdón. Este... De... Obtener el logro... Para obtener al Golden Sion. Que sobre el final de este video, si logramos... Y os digo que a muchos percarios... Este... Se los voy a mostrar sobre el final de este video. ¡Toma la papaja! ¿A dónde ibas? ¡No! ¡Espera! ¡Bien! ¡Espera, maldito! A ver, vamos a esperar aquí. ¡Pinche recarga, güey! ¡No mames, me caga! ¿Ya aparecieron? Ahí vienen, ahí vienen. Ven, te quiero tomar una fotito. Te quiero tomar una fotito. ¡Ay! Este güey me la cebo. ¡No mames! ¡Uy! ¡A ver si tú me la matas! ¡Toma la papá! ¡Emcee! ¡Ya soy un emcee! ¡Uy! ¡Uy! ¡Toma! ¡Doble par! ¡Excelente! ¡Ey! ¿Tenía uno trazo? ¿Quién era? ¡No sé! ¡Sí! ¡Uy! ¡Tómala! ¡Uy! 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 ¡Hijo de su pinche madre! ¡Eso estuvo genial! ¡Eso estuvo genial! ¡Poca madre! Entonces... A ver, vamos a ver cuánto me falta. Espero, espero que sea poca la cantidad que me falta para obtener la cantidad de kills en multicuador pública, obviamente, en partida pública, para obtener al Zion. Bueno, les digo, el rato es más complicado porque es, eh, pues, un millón de, eh, puntuación, creo, de pasar la, la campaña en cooperativa en elevada y toma, tú chúpate esta granada, pendejo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No, ahí viene! ¡No mames! ¡No! ¡Toma! ¡Eres mía! ¡Eres mía! ¡Bien, papá! ¡Déjeme! ¡Pobre vaso! ¡Se siente culerísimo! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡No le doy! ¡Ah! ¿Quién me bajó? ¿De dónde? ¡No mames! ¡Chupá! ¡Vá! ¡Tómala, güey! ¡Nicido de shit! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Entonces, este, para obtener al RAN, pues, es más complicado, como les digo, es, eh, lugar, el, la campaña en elevada en cooperativo, este, obtener, creo que un millón de, tener un millón de puntuación, este, y que otra cosa era, eh, dejan recuerdo, dejan recuerdo que otra cosa era, ah, y creo que también es, este, pre... No prestigiar, sino, re-relistarte, este, vera, que un pendejo, re-listarte en diez ocasiones, en diez ocasiones, en diez ocasiones, entonces, no sé, wow, puta madre, ¿dónde están, dónde están? ¡Ay, tienes escudo! ¡No mames! Ya, ya valí madre, ya. Y pedo, señores, bueno, ya tenía mucho que no les hacer este tipo de edición, ¿verdad?, ya que son muchísimos que no hacen este tipo de edición, pero, pues, vale la pena, ¿no?, o sea, aprovechando el Kinect y todo el pedo, porque a veces, digo, a veces quisiera comprarme una, una cámara web, para... Eh, ay, ahí viene, ahí viene, ahí viene, espérenme, 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 no mames, no mames, no mames, no mames, no le di, no me vas a chingar a mí, eh, tómala, papá, ¿qué más? Esta, tómala, ya le di esco petazo, bajenla, chinganla, bien, ya me dio el putaje, ay, no mames, ese pinche franco, güey, le dio de ahí, pájense, puta madre, toma la foto, por pendejo, ¿por qué se rima este güey? Uy, 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 no mames, sí le di el escopetazo, ¿vieron? Díselo, di de lleno, no mames, todavía sigue teniendo esa falla Gear Software en cuestión del disparo con la, con la escopeta Nasher, este, yo, y yo siento, la verdad, yo siento, señores, que está un poquito más complicado aquí, eh, está, eh, peor, yo digo que está peor aquí en Gear Software 4 que en Gear Software 3, este, con ese problema, de la escopeteada, ¿no? La verdad, vaya, pues no todo es perfecto, pero sí deben de arreglarlo, para que, mira ese güey, no mames, ahí está, chingara su madre, putito, entonces, como les digo, va a estar muy complicado tener al RAM, con todos esos puntos, objetivos que tenemos que cumplir, o tareas, no sé, y ganamos la primera ronda, es que el otro equipo, la verdad, si, si anda jugando malón, eh, o sea, no es que seamos buenos, al menos yo, pero, miren, 17, y pues bueno, digo, eh, hay ocasiones, en las, que pues a uno le va bien, le va mal, en esta ocasión, pues, eh, no sé si nos esté yendo bien por, el hecho de estar jugando bien, o, por el hecho de que el otro equipo no tenga, bien su racha, su equipo, vaya, tampoco, quítate, pendejo, tampoco es de ser, de dudarse del equipo contrario, no, menos tú, toma, bien, cabrón, ahora el hijo de la chingada, doble party, ahí está el Franco, si lo vio, ahí está, mírenlo, al lado derecho, ahí se ve, hijo de su pinche madre, ese güey no, no captura, nomás está ahí a lo pendejo, Franco tirando, pero bueno, este, pero pues vamos ganando, hay que disfrutarlo, hay que disfrutarlo, obviamente con respeto al equipo contrario, yo siempre lo, lo he hecho así, y pues, normalmente no acostumbro de burlarme del equipo que perdió, normalmente no lo hago, salvo cuando se burlan de mí, o cuando me mandan, hay veces que me mandan mensajes después de una partida, ¿no?, que me dicen pinche moto, pura escopeta, o sea, es Gears, güey, no mames, o sea, y es en serio, señores, me ha tocado, me ha tocado, me ha tocado, me ha tocado, que, literalmente me están, este, mandando mensajes, ¿no?, al Xbox, diciendo, ah, eres un pinche moto, marica, eh, solo con Nasher, pues, o sea, no mames, güey, pues es Gears of War, ¿no?, ¿qué quieres, que te escupiera, o qué vergas, o sea, no mames, entonces, así es esto, señores, eh, bueno, quería preguntarles, ¿qué les pareció el gameplay con sus tutores del sábado pasado?, la verdad, se puso de poquísima madre, nada más hubo unas cosas ahí que, que se me salieron de las manos, no estaban ni poder, este, pues, evitarla, si vámonos al siguiente punto, vámonos, 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 go, 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 espero que no me hayan visto estos putos, y ya vamos a llegar bien, no, 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 ah, jopota, madre, vientos, 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 güey, ¿dónde está el hijo de puta?, está, ya lo marqué, ya se lo van a reventar, mira, ay paparriciona, hay granada de presentación, quítate, 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 uff, vale, tengo miedo a las pinches granadas de presentación, señores, Entonces, este, quiero saber su opinión, ¿no? ¿Qué piensan del gameplay con sus jugadores? Y eres mía, perra, eres, eres mía, eres, toma la lana, pinche petaculera Este, ay, pinche humo de mierda Cágalo Entonces, ay, qué sabroso se lo torcieron ese, güey Entonces, señores, eh Hubo unas fallitas por ahí, medio mamonas Pero dentro de lo que cabe, estuvo espectacular Estuvo un chiquillo, hija de su repinche madre Perra, babosa Mantó la pinche reina, ya obtuvo su venganza express Qué bueno, qué bueno, la neta, qué chido Qué chido, eso está chido También, me partan la jeta, la verdad Entonces, este, lo que no me gustó del gameplay con suscriptores Es de que, ah, miren, y es la misma Eres tú, perra, venganza express, maldita Tengo tu número, puta Así de plano Entonces, este, ahí viene otro fotito, fotito Ah, no mami, ¿vieron? Ah, qué jalabras es, güey Si le di una jeta al güey Entonces, este, no se compartió el audio del grupo No se compartió en el directo No me gustó eso Pese que yo lo tenía habilitado Yo lo tenía habilitado, señores Este, no se compartió Y dije, puta madre, qué mala onda, ¿no? Ya me di cuenta hasta después del gameplay Dije, pues, ni modo, cabrón Me han compartido Y lo peor que me pudo haber pasado, señores Es que la oleada 22 De la horda Yumi Eh, vaya Me partieron la Ay, 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 ay Me partieron Se me fue la luz, señores Se me fue la luz Espérenme, espérenme, espérenme Eres mío No mames Era para que hubiera salido volando, ¿no? Pedacitos, güey No mames, ya que me arropan Ah, qué jaladas, hijos de su pincha madre No mames No mames Bueno, un pis Santo Dios Me emociono un chingo, señores Este Entonces Eh El El gameplay estuvo chido Me divertí muchísimo Lamentablemente, pues, no se escuchó El diálogo de estos güeyes Y Para que ustedes entendieran Por qué yo estaba cagadísimo de risa, ¿no? Entonces Estuvo chingón Pero también se me fue la luz En la oleada 22, señores Se nubló Cuando estábamos haciendo el gameplay Se nubló Y dije Por favor Que no se me vaya la luz Y pum En la oleada 22 Que se me va la luz, señores Ya regresé hasta la oleada 25 Sobre el final Y toma, perra No mames Me maté este güey Y no me dejó darle Ay, casi Güey No mames Si le dio el escopetazo a la Y al chis, ¿no? Mira el franco tirador Hijo de pinche madre Vámonos a otro punto Entonces, este Como les comentaba, señores Estuvo chido Y se me fue la luz Regresé Entonces quedó incompleto Quedó incompleto Yo quería que fuera, pues Si no perfecto Al menos que terminara bien Esto Bueno, que terminara bien El gameplay Venimos suscriptores En la oleada 25 Superándola Estábamos en la horda Yubi Locura Yubi Este En la dificultad Locura Estábamos, señores La locura Entonces, se puso genial Se puso poquísima madre Si lo superamos Todas las 25 Oleadas Lamentablemente Pues no alcanzó A grabarse eso Ay, hijo de su puta madre ¿Qué pedo? Ay, ay, ay Me van a bajar Me van a bajar Ayudate, no mames Y así fue eso, señores Si quieren que Ay, ya había Ya se apalta La pinche Granada Güey, no mames Una jeta No es mi pedo, ¿no? Entonces, así fue eso, señores Si quieren que hagamos Otro gameplay Con suscriptores Ya sea jugando duelo Por equipos en Pública O privada Háganmelo saber En la cajita De los comentarios, señores Yo con muchísimo gusto Voy a hacer Un espacio más Para hacer otro gameplay Con ustedes Y para hacerlo Con los que no pudieron estar En esta ocasión Este Si hubo Actores de más Lamentablemente No pudieron estar Porque el grupo Para Para la horda UB O para la horda Es de cinco integrantes Entonces éramos más Varios se tuvieron que Pues que salir Desafortunadamente Pero Podemos hacerlo Este Podemos hacer otro gameplay Con esos que quedaron fuera Y otros más Que no participaron Entonces sería increíble Miren, ya se acabó Y ya me dio Ya me dio El personaje Perdón, no se los comenté Por estar hablando acá A lo wey Ya me dio El personaje De Golden Zion Ya me dio El logro Hace Como un par de minutos Atrás Que maté a un wey Precisamente Que maté a la Reina Mirra Entonces ya me dio El Golden Zion Señores Nada más que estaba Como estaba hablando Este Pues no se los dije En el momento ¿No? Por la pinche emoción Del juego Entonces Este Pues ya tengo El Marcus El Golden Marcus Ya tengo al Zion Me falta JD En oro También Este El RAM Pues si va a estar Un poquito más complicado Porque Este Ahorita les voy a enseñar A los personajes Ahorita les voy a enseñar A los personajes Espero que les alcancen A ver bien Este Miren Ahí está Golden Marcus Este Son los que tengo Ahorita Los personajes que tengo Tengo varios Marcus Tengo obviamente El Golden Marcus Ahorita vamos a ver Al Al que también También cree A un jugador A un personaje Que es el Cantus Blindado Asediador Que me gustó muchísimo La verdad Ya le tenía muchísimas ganas Al Cantus salvaje Asediador Es este mero Señores Se ve realmente Impactante Díganme que no Me gusta muchísimo Me gusta muchísimo Como se ve este wey Se ve muy imponente Negro con dorado Terminado en dorado Está increíble La verdad Me gustó muchísimo Y aquí está señores El Zion El Golden Zion El que me dio ahorita Hace unos minutos atrás Porque tenía que conseguir 250 kids En multijugador Pública En una partida En partidas públicas Básicamente Entonces señores Háganme saber Que piensan Del gameplay Con suscriptores Señores Que si les gustó O no Si quieren que hagamos otro Pues muchísimo gusto Yo Se los comparto Señores Volvemos a hacer espacio Para otro más Para los que no pudieron Estar en esa ocasión Que fue lamentablemente Que no Lamentable Que no estuvieran varios Pero bueno Podemos hacer otro Con esos Y otros más señores No sé Yo digo Que dejen su comentario Like Sugerencias Lo que ustedes quieran Señores Este video Este video Específicamente Fue para mostrarles Cuanto Obtuviera Al Golden Zion Y aquí está Señores Con muchísimo gusto Se los comparto A todos ustedes Malditas Bobas Por lo pronto Bandita Yo me estoy despidiendo Esperando que realmente Hayan disfrutado De este video Esta nueva edición Este Aquí su amigo Ishimura Y en su canal Ishimura Señores Háganmelo saber En la cajita De los comentarios Que piensan Señores Su opinión Es muy importante Su like También vale mil Este Para yo seguir Haciendo esto Para todos ustedes Malditas Bobas Por lo pronto Malditas Cuídense mucho Lobas Cuídense mucho Nos estamos viendo En el siguiente video Esperemos Que así sea Este Y aprovechar el mes del God Por lo pronto Nos vemos señores Cuídense Que estén bien Y hasta la próxima Malditas Lobas Desgraciadas Ya ya Y ya quiero Ya quiero Más Gears